Miren qué desastre de uñas. Vamos a restaurar esa uña, vamos a hacer un refill, vamos a cambiar color, pero les quiero mostrar lo que llegó de Madame Clam. Recuerden que siempre dejo las directas en la caja de información, tenemos un 35% de descuento, mi cupón nunca se vence, así que hay que aprovechar. Bueno, desinfectamos las uñitas, aquí te muestro tres tipos de broca, de lima, como le llamés. Yo voy a utilizar esta que es de cerámica, aquí estamos a tiempo real, bellas, y lo que yo he aprendido es que no tenemos que dar muchísima presión, porque aquí yo solo quiero quitar el color, no quiero llegar hasta ese acrílico, porque las uñas son 100% acrílico. Así que con muchísimo cuidado, la práctica hace el maestro que es lo más importante. Y en lo personal, sigo utilizando este tipo de pulidoras o de punta, que es normal, o sea, no es ovalada, no. Pero a mí me gustan, no sé, es porque así aprendí con ellas cuando comenzaron a salir las de punta de seguridad, pues ya uno tenía práctica al utilizar esta, ¿verdad? Y también estamos cambiando la forma de las uñas, las estoy limando más ovaladas, no tanto en la forma almendra, pero quería hacer un cambio, y es que pues está de moda esas uñas coreanas, y ellas usan las uñas así, y se miran tan lindas, y me gusta muchísimo esa punta también. Y aquí vamos a retirar todo el acrílico, perdón, sufrí un accidente muy doloroso, pero gracias a Dios no se quebró mi uña natural, no pasó nada, solo se quebró el acrílico. Y seguimos quitando todo eso, después vamos a retirar bien el polvo, con un empujador de cutícula, empujamos la cutícula en esa área, y quitamos perigio, toda piel muerta, que en mis uñas hay de todo. Así que con muchísimo cuidado utilizamos otra lima, depende, aquí hay personas que les gusta utilizar la lima 100 o 150, 180, entonces depende, ¿verdad? Pero eso sí, con mucho cuidado, yo sí uso el alicatas, como usted le llame en su país. Recuerden que el video está a velocidad extra, porque, ay, ya la gente no quiere ver videos tan largos, yo sí miro los videos largos o hago oficio, y ahí estoy escuchando lo que sea. Tenemos que apoyar, el apoyo es muy, muy importante. Aquí nuevamente estamos limando para perfeccionar la punta de nuestra uña, la forma, y vamos a limpiar todo, todo ese polvito aquí con alcohol. Suscríbete a mi canal, activa esa campanita, y las espero en redes sociales, Damaris Makeup, Facebook, Instagram, y en TikTok, Damaris Makeup 7. Mire, esas uñas se miran espectaculares para el siguiente paso. Vamos a aplicar un preparador, ¿verdad? En todas nuestras uñitas, y yo lo aplico doble. Recuerde que aquí no puede tocar usted limas o cualquier cosa, porque contaminación, esto significa que no van a quedar bien las uñas, no van a durar. Aquí estoy aplicando un primer, así es. Este de Nesai es mi favorito. He utilizado muchas marcas, pero me gusta. Vamos a utilizar ese acrílico que yo lo preparé. Es un color muy nude, muy lindo. Y vamos a hacer el refill o el relleno en nuestras uñitas, ¿verdad? Le cuento que cuando yo hice estas uñas, solo apliqué una capita muy delgadita de este color, porque tiene buena pigmentación. Y luego, lo que hice es que apliqué otra capa de acrílico cristal. ¿Sí me entiendes? Pero hice como un baby bomber. Traté de llegar con este color solo a la mitad de mi uña, y luego también apliqué el acrílico cristal. Entonces, la uña de en medio. Como voy a pintar las uñas, dije, pues la voy a hacer del mismo color, ¿verdad? Entonces, en un ratito usted verá que el color de la uña de en medio, perdón, se ve diferente. Pero esa fue la técnica que utilicé. A veces no grabo cuando hago cambio de color. Mire, sí puede notar que el color, pues, está más encendido. Como vamos a pintar las uñas, pues no importa. Así que yo tenía pensado utilizar este color. Todos estos son de la colección coreana de Madame Glam. Están súper lindísimos. Pero yo cambié de opinión, mire. Esta era mi intención, aplicar dos uñitas de ese color. Pero es que este color está tan hermoso que dije, No, tengo que aplicar este color en todas mis uñas. Pero vamos a dar un toque diferente. Estas uñitas son muy sencillas, pero quedaron muy naturales a la vez. O sea, parece que son mis uñas naturales y en realidad no son acrílicas. Bueno, encima voy a aplicar este color rosadito que está espectacular. Yo no he visto otros colores en ninguna marca, en ningún lado hasta el momento. Ok, no tengo todos los colores del mundo, pero cuando he ido a las tiendas, yo miro de todo, ¿verdad? Aunque no compre a veces todo. Y estos en específico son tan bonitos. Es que dan ese reflejo de cat eye o a la vez como esos que metes debajo del agua y cambian de color. Es una mezcla tan linda. Mire, y luego pues aplicamos el top coat también de Madame Blanc. Curamos en lámpara porque estos son geles semipermanentes y te duran muchísimo tiempo, ¿verdad? Hasta que te cambias las uñas. A mí me encantan, el de la mejor calidad que hay en el mercado en cuanto a productos de uñas y a precios accesibles. Por eso aprovechen ese cupón de descuento. Dejo también en las en la casa de información. En el dedo anular y en el dedo de en medio aplique encima el esmalte rosadito con brillo. Y en los otros dedos el azulito, ese brillante espectacular. Mire, aquí los colores brillantes solo tienen una pasada, ¿ok? Y el tip es transparente. Y los otros colores regulares tienen dos pasadas. Quedan muy lindísimos. Gracias por darme su tiempo, de su apoyo. Le pido que comparte este video. Le mando besitos y bendiciones. Chao. Chao. Chao.